Los comerciantes afectados por las obras del Metrobús plantearán a las autoridades del futuro gobierno acceder a un préstamo para sobrellevar la crisis económica que genera el lento avance de las obras. Estamos planteando hacer una carpeta y entregar al nuevo gobierno pidiendo que sancione una ley de préstamo para los comerciantes que estamos afectados por este tema del Metrobús. No estamos pidiendo que nos indenice ni que nos dé lucro cesante, no estamos pidiendo nada gratis, es un préstamo lo que pedimos. El préstamo se te da para que vos puedas sobrevivir el tiempo que dure esta obra, para que no puedas generar tanto desempleo, para que puedas evitar echar empleado y para evitar que te vayas a un problema grave como sería endeudarte y hasta llegar a un quiebre de negocio. Los comerciantes lamentan que no exista interés para acelerar las obras. La cantidad de obra en cada lugar de trabajo no supera de 10. Y para esta envergadura, obra que se está tomando, hubiera...